Depende como lector de tu bondad solamente, que resulte transparente, este ayer que fue mejor, pues tan solo es buen humor. La vida cuando es pasado, y es el tiempo recordado, exquisito vino añejo, que sabe mejor por viejo que por bien elaborado. Este fragmento poético llamado Así es la cosa es del poeta perirano Luis Carlos González. Este tipo de escritos y textos podrán apreciarlos el 26 de septiembre en el evento denominado El Día de la Periranidad. Es en honor a este poeta perirano, liderado por la Secretaría de Cultura de Pereira. Mira, vamos a estar primero que todo a las 8 de la mañana en la sede del Consejo Municipal de Pereira, haciendo una ofrenda floral al poeta Luis Carlos González. Sabes que la sede del Consejo es la casa original del poeta. Y vamos a tener allí una pequeña serenata del dueto Mejía y Valencia. Ese es como el inicio. Luego vamos a tener la Feria de Emprendimientos Culturales. Hicimos una convocatoria pública donde se presentaron aproximadamente 75 emprendimientos interesados y elegimos 34. La feria se llama Bará y vamos a tener pues exhibición y venta de productos culturales y de servicios en la Plaza de Bolívar de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y en ese marco de la feria vamos a tener pues toda la programación cultural y artística. Tenemos a las 12 del día la presentación del dueto Murmullo y Canción. A la 1 de la tarde el dueto Mejía y Valencia. A las 2 de la tarde vamos a tener una serenata de los músicos del Páramo. Vamos a tener aproximadamente 18 músicos allá cantándole a la ciudad. En este evento habrá tarde musical colombiana contemporánea, lecturas de obras colombianas y danzas en distintos sectores de la ciudad. Toda la programación la podrán encontrar en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de Pereira o en la página web de la Alcaldía. Este evento estará dirigido a todo el público. Bueno, los invitamos el 26 de septiembre, Día de la Pereiranidad, a celebrar con nosotros en la Plaza de Bolívar de Pereira con todas las actividades culturales en la Biblioteca Ramón Correa Mejía y en la programación especial en la emisora Remigio Antonio Cañarte. Vamos a celebrar todos nuestro Día de la Pereiranidad y nuestra cultura pereirana.